En la presentación que nos hizo Mónica sobre la libertad de expresión, es importante destacar que nosotros tenemos que hacerlo democráticamente, no impuesto, porque casi siempre se ha visto que en los medios de comunicación dan noticias, pero la que el gobierno pretende que nosotros sepamos, más no la que el pueblo quiere saber, que son cosas que nos atañen y que no nos quieren dejar saber qué es lo que está pasando en el país. Por eso es importante tener democracia en la forma de comunicar, en la forma de decir las cosas y también que nos dejen participar como el pueblo. Queremos comunicar, saber y entender qué es lo que está pasando en nuestro país.